Bueno, en el partido por la paz vinieron muchas estrellas, fueron premiadas por ejemplo Juni Herrera como jugador del pueblo. Revisemos la nota con lo que fue este interesante partido acá en el Bicentenario de la Florida. En el Estadio Bicentenario de la Florida se desarrolló como este costumbre el partido por la paz que organiza la fundación Gol Iluminado del gran Elías Figueroa. En dicho compromiso se enfrentó la selección del pueblo compuesta por jugadores del medio local versus la selección de estrellas, en la cual jugadores de la talla como Marcelo Díaz, jugante del Basilea Suizo, se comprometieron para ayudar a los más necesitados. El popular Carepato valoró la llegada de Juni Herrera a La Roja. Ha pasado durante mucho tiempo por un gran momento y eso se ha reflejado en estas nóminas. En tanto que Carlos Muñoz, otro de los jugadores destacados por el público, reveló la importancia que ha tenido Colo Colo en estos días y que se está armando para la temporada 2013. Ha sido duro pero todo sacrificio tiene su recompensa y esperamos que el 2013 podamos coronar todo este esfuerzo, todo este trabajo que estamos haciendo con un campeonato que es lo que queremos. Cabe destacar que los asistentes al evento solo tuvieron que llevar un kilo de algún alimento no perecible. Es un partido en el cual no solo...